No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé Lo dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es él Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándolo de nuevo ya no está Se fue Tal vez usted lo ha visto Dígale Que yo siempre lo adoré Y que nunca lo olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo de ser Y dígale también Que solo junto a él puedo respirar Me brillo en las estrellas Ya ni el sol Me calienta Y estoy Estoy muy sola aquí No sé a dónde fue Por favor Por favor Dígale usted Por favor Por favor Por favor Cada noche lo abrazaba Por favor Por favor Dígale usted Dígale Por favor Por favor